Señor, porque sabemos que tú has dispuesto este día hoy para bendecirnos una vez más. Qué honor y qué privilegio poder estar en tu presencia. No hay un mejor lugar en la tierra, Padre, gracias. Oh, yo te alabo, Señor, aleluya. Yo te necesito más que el aire. Oh, este pueblo necesita de ti hoy. Oh, yo declaro que el que llegó enfermo se va a salvar hoy. Oh, yo declaro que el que llegó de mí tú lo vas a fortalecer en este día. Manifiestate, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén, gloria a Dios. Yo quiero dar gloria a Dios por esta oportunidad. Dios sabe que amo esta isla. Dios lo sabe. Y respeto la ilusión que hay en esta nación. Sé que de aquí han salido grandes ministros y sé que Dios también va a seguir sacando esta cuna de gloria. Mucha gente. De hecho, aquí hay dos o tres días que te queda al lado. Tú no sabes al lado de quién tú estás. Ay, ay, ay. Díganme, tú no me conoces. Aquí hay gente que Dios la promueve en este año. Amén. Aquí hay gente que Dios le dice, llegó el tiempo de tu promoción. Llegó el tiempo. Amén, gloria a Dios. Amén. Así es que le doy gloria a Dios por esto. Y también agradezco al Señor por permitirme estar acá con cada uno de estos ministros. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. También que el Señor bendiga a cada una de la gente que se ha movido desde diferentes lugares para venir a este campamento a recibir una bendición. También quiero saludar de una manera especial a mi hermana y amiga Jackie, esa mujer de Dios, profeta del Señor, que se ha dejado usar para ministrar mi vida. Conmigo anda Maribel desde la República Dominicana. Maribel, gracias por estar conmigo y bendiciones a todos. Dile a tu vecino, te bendigo. Te bendigo. Dile, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben algo? Yo he estado... Siéntese un momentito. Gloria a Dios. Bueno, anoche creo que decía esto en algún lugar, me parece. Si decía... Yo decía que el predicador para mí es sencillamente el puente entre la respuesta del cielo y la necesidad que hay en la tierra. Cuando Dios te llama y te da el honor y el privilegio de poder ser un emisor de su palabra en la tierra, tú tienes que entender que tú no eres el que mereces gloria ni honra. Que la única gloria todo el tiempo se la tiene que llevar Dios. Por eso el apóstol Pablo no se equivocó cuando dijo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así es que yo he venido aquí hoy sencillamente como una sierva que quiere que Dios la use hoy y le oré al Señor para que me use. Y cuando le oré a Dios para que hiciera eso, el Señor me envió a esta palabra que ahora yo quisiera compartir contigo que está en el libro de Génesis, capítulo 37, verso 3 al verso 5. Génesis 37, verso 5, estoy contenta porque Dios me dijo, voy a usarte hoy para hablarle a mis hijos, a mis hijos basados en este texto que está en el libro de Génesis, capítulo 37, verso 3 al verso 5. Yo quiero que el pueblo santo diga amén cuando tenga este pasaje. Amén, la palabra del Señor le hacía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica, ¿cómo era la túnica? De diversos colores y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a todos sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Padre, gracias por tu palabra. Que son vidas, son verdad, Dios, y no pueden retroceder atrás vacía. Señor, tú has sido mejor con nosotros de lo que nosotros hemos sido contigo. Tú has sido fiel cuando nosotros hemos sido infieles. Padre eterno, yo te ruego que hagas aquí como tú quieras hacer. Que te muevas y que te glorifiques, pero si no te glorificas, como quiera te vamos a glorificar a ti. Como quiera te vamos a dar la gloria a ti por todo Dios. Porque te amamos y tú eres nuestro respirar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Damele la mano a alguien rápidamente y dile ahora mismo, Dios te tiene cubierto. Ajá. ¿Sabes? Yo creo algo. Yo no sé si usted cree esto conmigo, pero lo que voy a decir ahora mismo es bíblico. Yo creo que el Señor, mira, nadie puede echar pulso con Dios. Dios es soberano, absolutamente soberano. Él hace lo que Él quiere, como quiere, con quien quiere y nadie le puede decir que tú haces. De hecho, cuando Dios te llamó a ti, Él nos salió a buscar informaciones de ti para ver si tú calificabas o no. ¿Por qué? Porque sabiendo Dios tu debilidad, como quieras, te llamó. Ya. Sabiendo Dios que algunas veces tú estás arriba y otras veces estás abajo, como quieras te miro, te señaló. Y dijo de ti, tú me vas a servir. A mí me llama la atención algo. El Señor no se movió donde vive tu familia para preguntarle una referencia a tus hermanos. Ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tus vecinos. Si Dios sale a buscar referencia de ti. La gente que te conoce le va a decir a Dios, ¿para qué tú lo vas a usar a Él? Para que predique. Ay, ese hombre no tiene testimonio. Ese hombre vive maldiciendo a su mujer. Esa mujer vive cogiendo una herida. Pero yo no sé cómo Dios lo hace. Lo único que yo sé es que Él es experto tomando basura y reciclando la basura y transformando la basura en un tesoro. Oh my God. De hecho, en otras palabras, el que te vio a ti antes y te ve ahora, te dice qué te pasó. ¿Qué fue lo que te hicieron? Yo no te lo puedo explicar. Lo único que yo sé es que me tocó el rubio de Galilea. Es que me llamó, me sacudió. Y después que llegó a mi vida, jamás yo he podido ser igual. Te voy a decir la verdad. ¿Te puedo decir la verdad? No importa quién se te vaya del lado cuando tú tienes al Señor al lado de tu boca. Mira, no importa lo que te falte. Cuando tú tienes al que provee todas las cosas. El diablo no puede intimidar a la gente que sabe quién lo acompaña. La gente que sabe quién lo respalda. ¡Chay, la perra cae! Oye lo que te voy a decir. El diablo puede intimidar a la gente insegura que es el que está jugando al evangelio. Yo no vine a hablar hoy aquí con gente que está jugando al evangelio. No, no, no. Yo vine a hablar con guerreros. Con gente que está peleando un pleito. Querida, tienes cicatrices. Dime que te queda al lado. Estoy peleando un pleito. Déjame ver cómo yo hago esto. Libro de Andrés, capítulo 6, verso 17. Dice el apóstol Pablo, de aquí en adelante. Nadie me cause molestias. Porque yo traigo en mi cuerpo. ¡Sí! ¡Aleluya! Y el apóstol, espérate, espérate. El apóstol dice, de aquí en adelante. Me gusta esto porque yo como predicador al fin, ahora es por mí. Me da a entender que él dice, de ayer para atrás. Era otra historia. Pero de aquí en adelante. ¿Sabes lo que Dios te trajo en este campamento? Para que tú le digas a lo que te hace llorar. De aquí en adelante. Para que tú le digas a lo que te quiere oprimir. De aquí en adelante. Para que tú le digas a lo que te quiere salgar. De aquí en adelante. Nadie. Nadie, Dios mío. Diga a tu vecino, nadie. Nadie me cause molestias. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo traigo en mi cuerpo. Ay, yo no sé dónde está la gente de Puerto Rico. Yo no sé dónde están los enfermos. Chuck Jane, Tashua, ya está allá. ¿Sabes? Espérate. Cuando dice, le tengo noticias. Yo no la traigo en el bolsillo. Por si hay alguien que cree que me la puede robar. No están en mi cuenta de ahorro. Por si el banco quiebra. Yo no la guardé debajo de la cama para que los muchachos no se metan. No, no. Él dice, yo traigo en mi cuerpo. Están en mi cuerpo. Él ni siquiera. Oiga esto. Está tremendo esto. Porque él dice, grabar en mi cuerpo. Las cicatrices. Las marcas de que yo pasé por algo. Te digo algo. Déjame hablarte. Iglesia, por favor, un minuto. Dile que te queda al lado. Abróchate el cinturón. No te creen, no te creen. Necesito a alguien que te crea. Dile a tu vecino. Vamos a hablar en serio hoy aquí. Te digo a la gente que el diablo respeta. No son los que tienen muchos dioses y tú. Sino que tienen muchos compartidos en fe. Es el espíritu de esa aluncia. Esto no es sarándula ni se trata de lais. Dios quiere gente íntegra. Que sepan que deben de caña a que fueron llamados. Dile a tu vecino. Estoy marcado. Dile a alguien. Estoy marcado. Estoy marcado. Siéntate. Déjame ver. Dios. ¿Saben lo que te dice Dios? Pucha madre Lo que yo te he permitido pasar Yo lo hubiera podido impedir Usted tiene que estar claro con todo esto Además te voy a decir algo más Es imposible Que el diálogo haga algo en la tierra Si no lo firman en el cielo Si se lo firmaron El que lo firmó te ama más a ti De lo que tú te amas ¿Y por qué Dios puede firmar algo que me duela? My God Te digo algo Si no fuera por el dolor que tú has pasado Tú no estuvieras en el nivel que tú estabas Tú no me crees Díganme que te he clamado Glorifica a Dios por tu dolor Glorifica a Dios porque cuando se levantó Tobía, Zambalá El diablo, los demonios El Señor te aprobó Delante de ellos Espérate que siento a Dios Hay gente que el hombre va queriendo desaprobar Y Dios la ha robado El que no ha creído en tu llamado Me ha creído en tu ministerio Dice el Señor Ten paz Porque cuando en el cielo te dan credenciales No importa si la credenciales de la tierra No te la quieren entregar Tú no me crees Ve donde ande Y dile tengo credenciales Antes de que yo naciera Dile yo nací con credenciales Y va Yo nací El Señor le dice a Jeremías Jeremías Antes de que te formase En el vientre Te conocí Te santifiqué Y te di por profeta A las personas Oh my God Tú sabes que aquí dijiste Que aunque se estaban dando el trago de licor En la discoteca Ya estaban escogidos Por eso fue que el tiroteo Que mató al amigo tuyo No te alcanzó a ti No, 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 no Oh my God El día que te fuiste a hacer el tatuaje Como quiera Dios dijo de ti Diga ya te saco Diga ya te traigo Y te traigo noticias No hay diablo que pueda contigo Porque aquí hay gente Que se insigue y llanamente Diga conmigo Estamos marcados Estamos marcados Wow Te voy a decir algo Y te voy a decir esto Por experiencia vivida Yo le he dicho al Señor Tres cosas No quiero que me lleves A ningún sitio Donde no vaya a haber cambio No puedo andar Ni que cogiendo aviones Ni dejando mi casa sola Para yo simplemente Ir a hablar vacía Yo quiero ver cambio Yo profetizo Un antes y un después En tu vida hoy Yo quiero que tú me sacuras Al que te quede al lado Y le digas despiértate No es que tú estás muy dímido Párate y dile a hablar Despiértate 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 ¿Sabes algo? Hay algo que me llama a mí mucho La atención Y el Señor me dijo Que te dijera esto Siéntate un momentito El Señor me dijo Yesenia Dile a la gente Que tú le vas a predicar Y hermano Usted tiene que creerme Hay gente que no tiene posición Pero tienen la unción Esto no se trata de posición Yo no sé si tú lo crees Hay gente que sin posición Tienen unas marcas arriba Que cuando el diablo Lo que dice de ti Tengo que respetar Tengo que respetar Esa mujer Tengo que respetar Ese hombre Tiene algo arriba Dios mío Dile a tu vecino Tengo algo arriba Tengo una marca ¿Dónde está la gente Que tiene marcas? Wow Wow Este es el día Donde Dios te dice En vez de tú llorar Por lo que te está pasando Celérralo Pero pastora ¿Cómo yo puedo celebrar Que estoy en medio De un desierto? Yo no sé Cómo es que Dios lo hace Pero el Señor Le dice a Moisés Dile a Faraón Que suelte mi gente Que me van a hacer Fiesta en el desierto Ay Te voy a decir una cosa Toda opresión satánica De tu vida Y de tu casa Llega hasta hoy Amén Que todo lo que te hacía guerra Cae por tierra En el día de hoy Que es tu vecino Hoy Él es hoy No es mañana Es hoy Y me llama la atención Déjenme ver Cómo yo entro el texto Me llama la atención Ver que Dios soberano Que elige a quien Él quiere Que deja que nos ponga El proceso Una marca arriba Para que se nos respete En el mundo espiritual Ese Dios soberano Dice la Biblia Que la habita La eternidad ¿Dónde la habita? La eternidad No dice en No dice en Dice la Yo quiero que usted entienda La gramática del texto Usado por Isaías Capítulo 57 Verso 15 Dice El Señor Jehová Nuestro Dios Habita La La eternidad ¿Qué significa eso? Como Él habita La eternidad Ya el Señor Vive en el futuro Amén Antes de que el futuro llegue El futuro tuyo Es el pasado de Dios Para los problemas Que a ti todavía No te han llegado Ya Dios tiene la salida Amén Májense que tú Llegas la pregunta Ya Él tiene la respuesta Amén Antes de que te cierren Ya Él tiene la llave Para abrirte Nájense que está aquí Amén Pero en la vida ¿Dónde la vida? La eternidad La eternidad O sea Que Él conoce Todos los tiempos Y hay algo que yo admiro Bueno Yo admiro todo De Dios Pero esto me llama La atención El Señor siempre Tiene una respuesta En días pasados Alguien decía Que cuando el Señor Necesitó derribar A un mirante Él tenía una respuesta Llamada David Que cuando necesitó Hacer que cayera Fuego del cielo Él tenía una respuesta Llamada Elías Que cuando necesitó Sacar a un pueblo De cautiverio Él tenía una respuesta Llamada Moisés Pero el problema Es el siguiente Ya Moisés no está Ni está Elías Ni está David Pero el Señor dice Yo sigo teniendo respuesta Y yo le digo Señor Y entonces Él me dice La respuesta mía Son ellos Amén Amén darte. Si fuera solamente para eso, ¿tú te has salvado y te mueres mañana? Fue para salvarte y si te dejas aquí salvo, te dejas en riesgo de que tú te vuelvas a perder. Pero él dice, no, él te salva y luego te dice, ahora te voy a usar para que cumplas con mi propósito. Tú seas mi respuesta. Espérate que tengo que hablarte en serio. Hay gente aquí que el diablo no la pasa. Hay gente aquí que tú tienes dos o tres, que te tienen un odio que tú no sabes por qué. Y tú dices, ¿qué es esto? Porque yo nunca le he hecho nada. Es que no eres tú. Es lo que insertaron adentro de ti. Que es así que el diablo se intimide donde quiera que tú llegues y que tu vecino te sentás carado de un revolucionario hoy. Ay, 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 yo soy un intimidador de las tinieblas. Es un aplauso fuerte al Señor en esta hora. ¿Dónde está la gente que son respuestas aquí? Una de las cosas que hacen las respuestas de Dios en este tiempo es que no tienen celo ni envidia de las otras respuestas. Ay, ay, ay. Porque cada respuesta tiene una esencia exclusiva. Y yo necesito que tú entiendas que a ti nadie te puede reemplazar. Y que tú tampoco no puedes reemplazar a nadie. Yo necesito que tú entiendas hoy. Oye, lo que te voy a decir. Que Dios quiere que tú entiendas, ama, que la bendición tuya es la bendición del otro y que cuando él bendice al otro tú te tienes que gozar y alegrarte y celebrar como si fuera tu propia bendición. Dale un abrazo a alguien y mire, yo te bendigo. Dile, yo te bendigo. Tú eres mi bendición. Ay, santo. Le digo algo. Yo estoy orándole a Dios y es verdad, usted puede orar por mí si yo estoy mal. Yo lo voy a confesar, lo pueden subir a YouTube. No me importa. Yo soy una mujer íntegra que dice aquí lo que dice allí. Yo no ando diciendo dos cosas. No. Estoy orando para que donde quiera que Dios me lleve. A partir de ahora predicaré a alguien que entienda esto. Porque cuando hay gente que no entiende esto están solamente deseando que a ti te vaya mal. Gloria. ¿No me creen? Oye, hay un espíritu, mira, que yo acto y reprendo. Que entiende que para ellos poder reír hay que apagarte a ti. Y si tú para poder brillar necesitas apagar al otro. Tu luz no viene de Dios. Eso no es de Dios. ¡Viva! Diga que de cada lado si tú brillas, brinda con la luz que brilla el luz. Porque la luz nuestra se llama Jesucristo. ¡Den un aplauso fuerte a Dios! ¡Viva! 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 Hasta que retengo, ministro. Dígame, ¿hasta que hora usted le tiene? ¡Viva! 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 Diga que te queda a la luz, prepárate que Dios te va a hablar hoy. ¡Viva! ¡Viva! La gente hace el texto que le dimos, escúchame bien, por favor, escúchame bien. Dice el libro de Génesis, capítulo 37, verso 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hermanos, porque lo había tenido en la legisla y le hizo una túnica de diversos colores. Yo sé que aquí hay muchos predicadores y pastores, los honros, los bendigo. Pero también los invito a que un poquito estudien el hebreo, el original, para que se den cuenta que lo que la reina Valera le llama una túnica de muchos colores, el idioma original hebreo comentado por Matthew Henry no le llama así. Se dice que lo que Jacob le hizo a José no fue una túnica de muchos colores, que fue una túnica manga larga. Dice el original hebreo. Pero ustedes me van a decir, ¿qué importa? ¿Cuál es la diferencia? Muy grande. La única gente que usaba ropa manga larga en aquel tiempo era la gente de la realeza. Entonces, espera, tú tienes que oír esto. Jacob, Jacob, Israel, es el hombre que puede ver a José hacia donde va, desde donde él está. Jacob puede ver a José desde el lugar de donde él está. Él no lo ve donde está. Él lo ve hacia donde va. David, espérate, espérate. Yo sé que es bueno que a mí te reconozcan cuando te pueden subir allá arriba, como están todos esos bellos ministros. Pero a mí me gusta la gente que te puede ver antes de que te suban allá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es que cualquiera te puede honrar cuando el ministerio ya se ve. Pero tú necesitas a alguien que aunque no se vea todavía, ¡Cuál es el de este no que yo...! ¡Ah, na, 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 na! Díganme que te quedan hablado que tú ves. ¡Que tú ves tú! Siéntate, déjame ver. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! hay un tipo de sembrado de agricultor que es tan experto que él sabe donde sembraron una semilla todo el mundo puede decir cuando un árbol crece y está dando frutos hay una planta de naranja ay que descubriste a México claro que es de naranja tú le estás mirando pero yo te estoy hablando de un nivel donde el agricultor no ha visto una hoja todavía y él le dice a la gente ya no pise mucho por ahí ¿y por qué? porque ahí sembraron ¿qué sembraron? una rama ¿y cómo tú lo sabes? porque hay un código que tiene la tierra que cuando yo la veo yo sé lo que sembraron antes de que lo que sembraron salva los niños ay vaya espérate que sea tu avión te digo algo espérate la gente que se ha dado la tarea de estar risopiándote a ti dile a tu vecino cuidado que aquí sembraron dile que aquí sembraron una profeta dile aquí sembraron una pastora dile aquí sembraron un libro cuidado con lo que tú pisas que aquí sembraron siéntate un minuto déjame ver si Dios me ayuda alguien decía espérate alguien decía Dios mío Dios mío que en cada vaca hay una manada de vaca que en cada semilla hay un bosque que en una mujer hay una nación yo no sé si usted lo cree yo voy a diferir un poquito de eso de que en cada mujer hay una nación porque el texto de Génesis no me dice eso me dice que el ángel de Jehová donde es Rebeca y le dice dos naciones hay dos naciones en tu seno hay dos naciones ¿cómo el Señor le llama nación? oígame ni siquiera eran fetos eran embriones pero el Señor a los embriones los llama naciones el Señor a los borrachos los llama profetas el Señor a los probadistas le dice misioneros yo no sé quién lo cree el Señor a los macheteros le dice pastores y que a tu vecino que tú ves dos naciones están en tu seno oh my God pero espérate que hay quien que yo vengo yo necesito que ustedes me oigan un poquito aquí hay una guerra tan tremenda por ti y por lo que tú portas que desde antes de tú crecer ya te andaban persiguiendo gente que se suponía que te dieran la mano te dieron la espalda papá gente que se suponía que te cuidaran abusaron de ti tuviste una gente que tuvo una niñez difícil que no se crió con su papá ni con su mamá pero Dios fue tan fiel contigo que cuando no estuvo papá ni mamá buscó a un tío buscó a tu abuelo buscó a tu abuela para que te cuidara alguien Dios le asignó tu cuidado por el propósito que trae contigo le digo algo cuando la Biblia dice que el faraón andaba buscando a los hijos de Israel a los niños para eliminarlo ¿qué hizo el Señor? usó la hija del faraón ¿verdad que sí? para que criara al faraón ¿a dónde lo criaron? ¿a dónde? ¿quién vivía en el palacio? ¿tú sabes lo que le dijo? dígame otras palabras al faraón entonces tú andas persiguiendo lo mío para tú matarlo perfecto oye lo que yo voy a hacer yo te voy a demandar lo mío para que tú me lo criees Dios mío aquí hay alguien que tiene ella tu vecino tú no me conoces ay te digo algo en serio tú tienes que oír esto el que se renta contigo se le dio algún lío oye a ella tu vecina no te dio un lío el Señor le lleva a Faraón a Moses a su propia casa para que se lo crie como diciéndole ahora los papas que le va a comprar son holly la leche que bebe a la taznos adórale diga tu vecino ay 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 te digo que no te preocupes cuando haya gente haciéndote guerra a ti dígate más porque tú quedas corta y corto defendiéndote deja que te defienda a él oye el estilo oye este estilo de Dios defender al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 4 versos 22 al 24 el Señor le dice a Moisés ven y viajado que ya le dije oye ay Dios mío que ya le dije que suelte a Israel mi primogénito y que como él no quiere soltar a Israel mi primogénito yo mato a su primogénito ay espérate tú sabes que el que se mete contra ti sin causa sin que lo entierre me está muerto se le va la gracia no tú no me crees aquí hay gente que por meterse contigo Dios le ha quitado un poquito de la gracia dije a tu vecina no te meta con este material ay 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 da un aplauso fuerte a Dios abrazo de la chica de la chica que le cayó a Dios pero que tiene que hace que sus hermanos no odien quien le dijo a Jacob que tenía que ponerle a José una túnica de ¿qué significaba la túnica Mangalada? la cabeza mira hay un manto encima de ti que no se ve que tú lo tienes que hace que tú caiga en gracia donde otro no le hace en caso aquí hay gente que Dios la tiene en tanto nivel de gracia que tú llegaste hace un año a la universidad y ya el profesor cuando falte a ti que te pone a dar la clase la supervisora va donde tía a pedirte consejos este es el manto de Dios sobre ti la gracia que hace que lo que quieran que tú te mueves la gracia se mueva contigo ustedes no se han dado cuenta espérate que hay lugares donde tú llegas y no hay gente restaurante calcineras tiendas pánico díganme si nada ha pasado usted llega y no hay nadie usted dura 10 minutos usted dice ay, ay, ay díganme tengo gracia díganme yo tengo gloria tengo gloria si tú tienes gloria creo que tú le andas plagoseando al hombre tú tienes un nivel de autoridad y de gracia que la gente tiene que andar detrás de ti no tú plagoseándole a nadie el que te llamó es responsable el que te llamó te va a proveer el que te llamó te va a abrir el que te llamó te va a promover dan un aplauso fuerte a Dios en esta hora wow wow digan conmigo me pusieron un manto arriba me pusieron un manto arriba y cuánto cuántos recuerdan el tema de este mensaje se les olvidó Dios te tiene cubierto ¿verdad que sí? la Biblia dice que el Señor le da a José que le dio un sueño y que oh my God José llega con darle el sueño a sus hermanos hermanos perdónenme si yo difiero con ustedes de esto hay gente que dice ten cuidado a quien tú le cuentas tus sueños porque es que entonces se llenan de odio te digo algo permíteme predicarte como yo soy naturalmente yo no estoy muy acudida con eso te digo por qué porque hay momentos donde tú tienes que testificarle a la gente amén lo que tuviste antes de que ellos lo vieran no sé si me entiendan por ejemplo todo el mundo puede celebrar y testificar y decir mi hijo ya se fue para el seminario bíblico pero tener un hijo en la familia y decirle a tus amigas vamos a celebrar yo compro un cake y que tú vas a celebrar que mi hijo va para el seminario bíblico pero cómo quedando el seminario pero tu hijo y se ha convertido es que tú no estás viendo allá yo lo estoy viendo acá a alguien que diga celeta lo que no es todavía cuando Dios ama lo que te dijo que va a hacer tú tienes que tener un testigo de que tú lo viste antes de que todos lo vieran oh my god ¿alguien entiende esto? y le digo que tú me vas a decir es que me van a coger mala voluntad es que con mala voluntad o sin mala voluntad Dios te va a posicionar es que aunque mucha gente quiera o no como quiera Dios te va a plantar donde el hijo que te va a plantar alguien aquí tiene que entender que Dios te marcó y fue para lo grande digan que te quedan a los ya yo lo veo digan conmigo ya yo lo veo no le cuentes tu sueño a nadie porque se llena de cero y si se llenan de cero se levantan contra ti y si se levantan contra mí si los hermanos de José no se levantan contra él ¿o qué ya está José todavía llevándole comida a ellos en el campo? tú necesitas gente que se levanten contra mí yo sé que somos raras pero te digo que alguna vez si yo no sé a quién de los dos tú tienes que agradecer más si a tus amigos o a la gente que sin causa se han levantado ¿sabes lo que le dice el Señor a Pedro? Pedro era el amigo de Jesús y Pedro le dice al Señor mira no dejes que te maten porque tú sabes tú no te mereces eso y el Señor le dice a Pedro mira apártate de mi Satanás me eres tropiezo porque no pones tu vista en las cosas de Dios sino en las cosas del hombre pero viene el enemigo Judas y lo besa y el Señor le dice a Judas con un beso me entregas amigo amigo me entregas con un beso algunos dicen eso fue un sarcamo de Jesús Jesús no es sarcástico no claro que no en ese momento el mejor amigo de Jesús fue Judas y como sin Judas no hay traición sin traición no hay arresto sin arresto no hay azote sin azote no hay cruz sin cruz no hay muerte sin muerte no hay resurrección sin resurrección no hay victor ¿a quién puede decir gloria a Dios por Judas aquí? my God ¿sabes que tú vas a tener que salir a buscar los Judas tuyos y comprarme un regalito? dile a tu vecino si tú viajuras por ahí dile que le den un presentito le den un aplauso fuerte a Dios en esta hora no hay que ir 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 se levanta venga conmigo se levanta y lo más terrible es tú tratar de caer de bien a gente que Dios ha designado hay la gente no entiende tú te pones a sufrir y lloras de más cuando tú estás tratando de que sean tus amigos la gente que di los contratos para que te lleven a la cisterna tú quieres que ellos te hagan te prenden el aire acondicionado que te traten bien ellos no vinieron a eso ellos no vinieron a aprenderte fútbol ni a preguntarte si a ti te gusta el mofongo ellos lo que necesitan es tirarte a la cisterna porque de la cisterna tú vas para donde los madianitas y de los maicas y de los madianitas tú vas para la cáncer pero como pero como el nombre de José significa Dios añade oh my God no 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 espérate que Dios añade que Dios añade si me quitaron a mi papá mi casa mis hermanos el calor de la familia Dios añade si Dios añade y como Dios añade le quitan todo yo aprendí algo que antes de Dios darte primero te deja vacío yo no sé quién está aquí que me entiende yo no sé quién está aquí que me entiende cuando tú tratas de prender lo viejo sin darte cuenta estás impidiendo que llegue lo nuevo wow 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 así dice el Señor tú sueltas haz lo que tú tienes y yo te traigo todo lo que te tengo cierto a Dios hay una orden que Dios le está dando aquí a alguien que le está diciendo suelta suelta lo viejo porque cuando sueltes lo viejo yo te voy a traer lo nuevo viva conmigo suelta 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 Dios añade ay bebé cierto a Dios te digo algo hay cosas que tú le has mirado como pérdida y Dios le está mirando como una apertura al espacio no le llames pérdida al espacio que Dios está disponiendo para traerlo nuevo hay gente que está tan aferrada a los viejos porque te acostumbraste a eso que ya tú prediques que lo único que Dios tenía en el archivo era eso mira Dios te va a sorprender cuando mira cuando te saques del trabajo ese no te pongas a llorar ay siento a Dios aquí siento a Dios aquí cuando te quiten la casa déjate de estar con tanta agonía por esa bendita casa dice Dios déjame darte la mansión que te tengo suéltalo viejo suéltalo 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 diga conmigo Dios añade hoy pero antes de añadirte primero te va a quitar ¿cuántos están aquí? ya yo casi me voy diría tu vecino ya se va la Sibaiña ¿cómo fue que yo dije que se llamaba el tema de este mensaje? Dios te tiene cubierto pero a José le quitaron la túnica y ahora parece que mi mensaje perdió sentido porque ¿cómo Dios tiene cubierto a José sin túnica? la razón es la siguiente manito lindo mi hermana que estás aquí te pueden quitar la túnica pero no la cobertura lo único que el diablo se puede llevar es lo que Dios le da el permiso para que se lleve y hay cosas que Dios mío te la quitó Dios por un tiempo para repararla por allá y después que la arregle volverte la trae arreglada siento a Dios en esta hora hay gente que Dios le dice ya me cansé de verte llorando por lo mismo y lo que te hacía llorar te lo voy a quitar por un tiempo para arreglarlo y procesarlo por allá hay una mujer que Dios le está hablando aquí directamente hay una mujer hay una mujer que vio y suave dice Dios y mira donde quiera que está donde quiera que se siente feliz quien sabe que le falta una mitad de la vida de él que eres que eres tú dice Dios yo lo estoy reparando para traerlo reparado otra vez ¡ach! diga a alguien Dios lo está reparando Dios añade pero antes de añadir primero me quita yo siento a Dios cuando yo tenía 17 años yo era modelo de una no 16 años antes de convertirme al Señor el Señor me llamó de modelaje y yo ganaba mucho dinero a la semana y todo lo que ganaba era para ropa y para zapatos cosas que yo no me llegaba a poner yo era maridosa y me casé con alguien que me llevó a la República Dominicana a vivir y ahí comenzó mi ministerio a los 17 años y yo recuerdo que cuando yo me tocó salir de los Estados Unidos para la República Dominicana todo el mundo me llamaba loca y decían de mí ¿cómo tú vas a dejar tanta estabilidad para tú irte a la República Dominicana casarte con un hombre que ni residencia tiene ni visa ni nada my God mira hay cosas que Dios te manda hacer a ti que la gente de tu familia no la va a entender y si tú se le tratas de explicar a ellos ellos como quieran no van a entender yo no sé si ustedes me creen hay un momento donde tú no tienes que andar buscando aprobación de hombre porque es cuando yo habla no importa si lo aprueben o no como quiera él va a hacer lo que dijo que va a hacer dije a tu vecino Dios habló conmigo en esta noche siento que Dios está por mover a alguien de aquí sí, lo siento siento que hay alguien que Dios le dice sal de tu tierra de tu cuarentena y muévete y te harás a tu alma muévete sal de la comodidad de lo que es familiar de lo que tú controlas suelta lo que es seguro para ti atrévete a caminar sobre la palabra hay algo que tú no has visto que Dios quiere mostrarte atrévete a caminar sobre la palabra hay un llamado aquí siento algo hay alguien aquí que tiene un llamado a las naciones hay alguien aquí que Dios lo va a usar haciendo milagros hay alguien aquí que Dios le dice no te he procesado de balde voy a comenzar a usarte con milagros compromisos pero hay algo que tienes que soltar dime que al que te quedan algo suelta 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 llegué a la República Dominicana y había días que no teníamos que acostar sin cenar me vi sin ropa me vi sin muebles me vi teniendo que lavar ropa con la mano porque no teníamos máquina de lavar mi familia no me visitaba mi papá me dijo yo te quería a ti para esto después que yo te di todo lo que te di entonces miren lo que tú te has convertido en una por diosera para eso fue Dios mío y yo le decía señor tú me traíste a la República Dominicana a pasar vergüenza a tener que comer en casa ajena en casa de los miembros de mi esposo que era pastor y ver como esos miembros después de dos meses creer que íbamos a comer diario ahí hacían ni qué y yo decía señor en mi casa había abundancia de pan y nosotros le dábamos de comida a los vecinos ahora yo tengo que ir a mendigar la casa y Dios me decía no mi amor es que te voy a enseñar lo que se siente tener que irte a sentar a comer de la mesa de otro porque luego te voy a bendecir tanto que tú le vas a dar de comer a los que lleguen a la mesa tuya y si tú no has pasado lo que ellos han pasado tú Dios mío ¿cómo lo vas a entender? diga que te queda al lado sueltado ¿sabes dónde me invitan a cada rato cada año a predicar a la iglesia de donde yo salí? Central Mauritius New York y todo el mundo me dice wow fue bueno que te fuera claro ahora claro fue bueno que me fuera ahora ¿verdad? Dios mío necesito terminar con esto Dios está tienes que oír por mirar Dios mío sígane aquí hay gente que no deberían de estar en el nivel donde están ahora tú debiste de estar en otro nivel mayor pastor ¿es que el diablo o ningún diablo eres tú mismo que estás estancando lo que tú quieres hacer contigo? no me digas que el plato tiene una autoridad que un hombre una mujer que está llena de la gloria diría a tu vecino hay autoridad en este vaso te digo lo que me revela Jehováquia que hay número de teléfono que tú tienes que borrar hoy de tu celular hay dos o tres gente con la que ya Dios no quiere que tú hables yo lo vi los otros días por aquí en un sitio donde estaba predicando y Dios me dice que nos repita aquí otra vez hay números de contacto que Dios dice ya no me llame más a ese hombre ni a esa mujer no me le mandes corazoncito por whatsapp te quiero conectado con la gloria dile a tu vecino vamos a ver conéctate dile dile a mí que Dios te está hablando dile conéctate conéctate te digo algo cuando Satanás sabe la de un buffet que Dios te tiene servido te va a tratar de llenar la barriga con cosas que te intoxican tú sabes lo que yo estoy preocupado por las mujeres de Latinoamérica y donde Dios me lleva las mujeres somos demasiado sencillas donde quiera que yo voy estoy hablando de esto I'm sorry dile a la que te queda Satanás estudia tú de tu sensibilidad y tu falta de cariño eso de que ay que no me da cariño el esposo mío dice Satanás no me diga vamos a resolver ese problema ahora mismo que tu esposo no te da cariño te encuentra un cariñoso si porque es que las tentaciones vienen de acuerdo si porque es que tu mamá tiene que darle la línea que te la van a coser y te la diseñan así mismo que es lo que tú quieres uno que te dé cariño cuando la mujer está llena de Dios tú sabes lo que tú necesitas de conectarte de ese hombre y de que no te da cariño conectarte con Dios tú sabes lo que Dios va a hacer se va a entrar adentro del hombre y no lo va a dejar quieto y va a hacer que ese hombre si tú te conectas primero con Dios se enamore de ti como nunca antes ay 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 y llena que te queda al lado conéctate con Dios y también estoy desmontando de los hombres fuego esa malicia que es que mi mujer no se arregla que no se peina bien pero va y para el salón ¿qué es lo que pasa? mira déjame decirme algo lo siento a Dios oye lo que te dice Dios y ya mira oye en serio lo que te voy a decir hay que acercarte todas las brechas a Satanás ¿sabes lo común que va a hacer eso? tú tienes que entender que la persona que tú tienes es tu viña o sea déjate de estar mirando el esposo de la otra o la esposa del otro es tu esposa la tuya la que Dios te dio tu marido es el tuyo por el que tú tienes que pecar el que Dios te dio no porque mira lo lindo y lo bueno que es aquel o que es aquella ¿te digo algo? a los hombres que están aquí Dios les dice hoy en esta noche la mujer perfecta que tú quieres está dentro de la imperfecta que tú tienes sacale ahí dígale que te quedan a los me van a sacar dígale hay una mujer buena que va a salir de mí y le mejor que la que yo era ay dígale un aplauso dice Dios valorado acá cierto adiós valorado que yo te di hermano ¿por qué te pones a mirar tanto lo que tiene el otro? te digo la verdad mi vida hay gente que está mirando lo tuyo mientras tú estás ocupado mirando lo ajeno hay gente que está mirando lo tuyo dígale a tu vecina cuídame yo no sé por qué que la gente ve más valor en ti que lo que lo de adentro lo que lo de contigo ven en ti hay gente que estuvieran haciendo mucho más con solamente la mitad de lo que tú tienes ahora dice Dios no espere perder lo que tú tienes para valorarlo valora lo que yo te di entiende que tú tienes un manto arriba y que todo lo que tiene en tu contra en vez de dañarte yo lo uso para empujarte al nivel donde quiero llevarte pueblo Dios te bendiga pueblo Dios te bendiga diga que te queda al lado Dios te tiene cubierto aunque se haya ido la túnica está que aunque se haya ido al trabajo quien queda el proveedor aunque se haya ido el carro está el que te dio el carro y yo decía esta mañana era esta mañana si esta mañana yo predicaba por ahí decía que no importa cuando te quiten todo a tu alrededor si lo que está a tu alrededor tú lo sacaste de lo que tú llevabas adentro en otra palabra llévatelo todo pero yo lo produzco otra vez porque yo lo tengo adentro siento a Dios aquí ¿sabe lo que dice Dios? lo que el diablo creyó que se llevó dile a tu vecina sácalo de adentro otra vez dile a tu vecino sácalo de adentro otra vez ponte de pie iglesias en esta noche ponte de pie mi amador a Dios hay una atmósfera muy fuerte aquí hay una atmósfera de gloria la pesada en este lugar la que yo quiero aprovechar porque yo estoy creyendo que hoy hay gente que Dios la saca del cacarón que hoy hay gente que tienen que entender el manto de cobertura que cortan arriba hoy hay gente que vengan de ser víctimas y pasan a ser sobrevivientes hoy hay gente que le dicen al diablo se terminó tu abuso hoy yo quiero saber si hay alguien aquí que necesita la oración porque nosotros hemos venido con toda humildad de corazón a orar por ti hoy para que tú seas bendecido para que tú seas fortalecido si hay alguien que quiera la oración puede pasar este es el momento donde abrimos el altar para los que necesitan renovarse pasen para que los que necesitan